Como la canchera es sabia para cuidar sus pollitos Los cubre bajo sus alas, los aparta del peligro Así cuida de nosotros, nuestro Señor Jesucristo Quien se esconde entre sus manos, no tiene que preocuparse No ves las aves del cielo, que anidan en sus altores En los atrios de Jehová, alegran con sus cantares Cantad alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Si escucharás hoy su voz, atiende pronto al llamado No he visto a un hijo de Dios, que valgué desamparado El hombre que se arrepiente y reconoce sus faltas Que confiesa sus pecados, y de lo malo se aparta Volviéndose al buen camino, ante Dios hallará gracia Escoge hoy a quien sirves, no vayas a lamentar Si escoges a otros dioses, contigo no puedo andar Porque yo y toda mi casa, serviremos a Jehová Cantad alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Si escucharás hoy su voz, atiende pronto al llamado No he visto a un hijo de Dios, que valgué desamparado Yo voy a ir Yo voy a ir Yo voy a ir Yo voy a ir Más allá de las estrellas Voy a vivir 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 Con el que las hizo a ellas Voy a llegar 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 Más allá del primer cielo Voy a triunfar Voy a adorar A mi Jehová A mi Jehová Y mis ojos podrán verlo Creo en Jesús Él es la luz Para llegar Al cielo Voy a adorar A mi Jehová Y mis ojos podrán verlo Yo voy a andar Yo voy a andar Yo voy a andar La suerte oro Con Jesús Allá el mar Es como de cristal Ya no hay tinieblas Jesucristo es la luz Creo en Jesús Él es la luz Para llegar Para llegar Para llegar Al cielo Voy a adorar Voy a adorar A mi Jehová Y mis ojos podrán verlo Creo en Jesús Él es la luz Para llegar Para llegar Al cielo Voy a adorar A mi Jehová Y mis ojos podrán verlo Mi padre es un rey Muy rico Muy rico sin par Él tiene caudales Inmensos Doquier Su oro Y diamantes No puedo contar Tesoros Que nadie Podrá contener El hijo de Dios El hijo de Dios Mi buen salvador Al mundo viniendo Muy pobre Vivió Hoy reina en la gloria Cubierto de honor Y hogar Y hogar en los cielos Con Dios Me ofreció Soy el hijo del rey El hijo del rey Con Cristo bendito Soy el hijo del rey Soy el hijo del rey El hijo del rey Con Cristo bendito Soy el hijo del rey Errante viví Sin patria Ni hogar Un vil extranjero Sin Dios Y sin fe Mas Cristo bendito Me quiso adoptar Corona y mansión En los cielos En los cielos Tendré Que importa que yo No tenga ni hogar Yo tengo un palacio Del sol más allá Y mientras que llego Yo puedo cantar Soy el hijo del rey Aleluya Jehová Soy el hijo del rey El hijo del rey Con Cristo bendito Soy el hijo del rey Soy el hijo del rey El hijo del rey El hijo del rey Con Cristo bendito Soy el hijo del rey Soy el hijo del rey Soy el hijo del rey El hijo del rey Aquí me encuentro Postrado ante tu altar O humillado O mi padre amado Si muchas veces Que yo te he fallado Mas sin embargo Tu nunca me has dejado Ahora mismo Ahora mismo Te entrego mi corazón Puedes moldearlo Mi Jesús A tu manera Yo ya no quiero vivir Como un mendigo Por eso vengo a ti Yo quiero ser De tu hijo Aquí estoy Quebranta me es muy nuevo Yo necesito De tu solo no puedo No quiero entrar por limpio hasta tu reino, viviendo juntos contigo allá en el cielo Ahora mismo te entrego mi corazón, puedes moldearlo mi Jesús a tu manera Yo ya no quiero vivir como un mendigo, por eso vengo a ti, yo quiero ser tu hijo Ahora mismo te entrego mi corazón, puedes moldearlo mi Jesús a tu manera Yo ya no quiero vivir como un mendigo, por eso vengo a ti, yo quiero ser tu hijo Música Descantaré yo algo diferente, pa' que esta gente sepa que Dios Venció al diablo y no fue por accidente, fue porque Cristo lo derrotó Ya no me tengo que seguir yo preocupando, si el diablo viene y me hace creer que solo estoy Con sus mentiras ya me trae tan mareado, mas nuevamente Cristo lo ha vencido Dirás que me has vencido o que estoy derrotado, que me tienes herido y que me has engañado Para mi tus jueguitos, para mi tus jueguitos me tienes sin cuidado Aunque me veas chiquito, tengo yo a Cristo a mi lado Ay, 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 piensas que voy a temblar Ay, 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 no me vayas a asustar Le digo al diablo pa' que pueda recordar Que Cristo lo ha vencido y firme sería de parar El promedio, estar siempre conmigo Brindar mi abrigo y protección De eso no he tenido ni tantita duda Él es mi ayuda en mi aflicción Ya no me tengo que seguir yo preocupando Si el diablo viene y me hace creer que solo estoy Con sus mentiras ya me trae tan mareado Mas nuevamente Cristo lo ha vencido Dirás que me has vencido o que estoy derrotado Que me tienes herido y que me has engañado Para mí tus jueguitos me tienes sin cuidado Aunque me veas chiquito, tengo yo a Cristo a mi lado Ay, 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 piensas que voy a temblar Ay, 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 no me vayas a asustar Le digo al diablo pa' que pueda recordar Que Cristo lo ha vencido y firme sería de parar Música Usa mi vida, señor Usa mi vida Yo quiero servirte Con todas las fuerzas De mi corazón Heriberto Galicia Usa mi vida, señor Usa mi vida Yo quiero amarte Con todo el cariño De mi corazón Aunque en ti no soy Aunque nada tengo Que pueda ofrecerte Que pueda ofrecerte Divino Señor Yo quiero servirte Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi corazón Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas Usa mi vida Yo quiero servirte Con todas las fuerzas De mi corazón Humberto Lorenzana Usa mi vida Señor Usa mi vida Yo quiero amarte Con todo el cariño De mi corazón Y aunque indigno soy Y aunque nada tengo Que pueda ofrecerte Mi vida Señor Yo quiero servirte Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi corazón Y aunque indigno soy Y aunque nada tengo Que pueda ofrecerte Divino Señor Yo quiero servirte Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi corazón Yo quiero servirte Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi corazón De mi corazón ¿Acaso ignoras Aquel momento? Aquel momento Cuando allá En el Gensemaní En el Gensemaní Alzó su vista Hacia el firmamento Oraba el Padre Por ti Por ti y por mí Por ti y por mí Y no la fiel verdad Y no la fiel verdad Los hijos de santidad Los hijos de santidad Aquellas manos Aquellas manos Que solo hicieron El bien por siempre A la humanidad Fueron clavadas En un madero Para salvar A la humanidad Mira el costado Que emana sangre Su cuerpo todo Sangrando está Hoy dale a tu alma No seas cobarde Pues el llamándote Siempre está También clavaron Sus pies hermosos Con gruesos clavos Sin compasión Oye los golpes Tan dolorosos Que no te duele Tu corazón Yo no sé cuándo será Cuando él regresará Pero una cosa sí sé Que por mí un día vendrá Yo no sé cuándo será Cuando él regresará Pero una cosa sí sé Que por mí un día vendrá Espero su venida Espero su venida Espero su venida Predicando salvación Espero su venida Espero su venida Espero su venida Predicando salvación Tristeza Allá no habrá Ni tampoco más dolor Estaremos siempre allí Estaremos siempre allí Adorando a nuestro Dios Tristeza Allá no habrá Ni tampoco más dolor Estaremos siempre allí Adorando a nuestro Dios Espero su venida Espero su venida Espero su venida Predicando salvación Enviamos un saludo a la familia Rivera Lemus Bendiciones mi amigo Edwin Y también un saludo Para mi hermano Valdemar García El Charro del Naranjo Hermano prepárate Por oírte a gozar A reinar con nuestro Dios Por toda la eternidad Por toda la eternidad Hermano prepárate Para irte a gozar A reinar con nuestro Dios Por toda la eternidad Espera su venida Espera su venida Espera su venida Predicando salvación Espera su venida Espera su venida Espera su venida Predicando salvación Ya no es tiempo de jugar Debes de en santidad Porque solamente así A la gloria tú irás Ya no es tiempo de jugar Debes de en santidad Porque solamente así A la gloria tú irás Espera su venida Espera su venida Espera su venida Predicando salvación Espera su venida Espera su venida Espera su venida Predicando salvación ¿Qué le ocurre mi signa chances? Espera su venida Y aquí Espera su venida 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 No hay día, como aquel día, cuando transformado fui Ese día nací de nuevo, desde entonces soy feliz Y el día que él regrese, su rostro yo voy a ver Y recordaré aquel día, cuando salvo fui por él Oh, qué día tan glorioso, cuando Cristo me salvó Desde entonces soy dichoso, sirviéndole a mi Señor Ese día que él regrese, su rostro yo voy a ver Y recordaré aquel día, en que salvo fui por él Oh, qué día tan glorioso, cuando Cristo me salvó Desde entonces soy dichoso, sirviéndole a mi Señor Cuando yo me entregué a Jesucristo Me entregué con todo el corazón Le serví a Cristo constante, en la iglesia y en la oración Caminando muy cerca de Cristo, él caminaba y yo le seguí En la arena veía dos huellas, las de Cristo y las mías también Pero un día llegaron las luchas, las de Cristo y las pruebas llegaron también Me sentí yo más solo que nunca, y una huella tan solo yo vi Pero un día llegaron las luchas, y las pruebas llegaron también Me sentí yo más solo que nunca, y una huella tan solo yo vi A mi Cristo clame yo enseguida, que por qué me dejó solo aquí Cuando yo más le necesitaba, se alejó y solo me sentí Y conmigo el Señor me contesta, yo te amo y no te dejaré Si una huella tan solo tú has visto, es porque en mis brazos te llevé Y conmigo el Señor me contesta, yo te amo y no te dejaré Si una huella tan solo tú has visto, es porque en mis brazos te llevé Música 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 Música